No puede llegar usted a ser virtuoso en la paciencia, como que un día soy impaciente y me levanto y ya digo soy paciente. Ahora sí, hoy día me levanté paciente y ya soy paciente. Así no se construye la virtud. La virtud se construye practicando continuamente. Siempre se suele utilizar este ejemplo, así como un músculo de nuestro cuerpo, para que sea fortalecido, para que tenga vigor, pues uno tiene que estar ejercitándolo continuamente. Así misma es la virtud. Uno tiene que estar continuamente. ¿Cómo puedo para defender mi fe sin exaltarme tanto? Dios lo bendiga. ¡Uy, Itzel! Una pregunta difícil quizá de responder así tan fácilmente sin conocerle, porque ahí entra mucho también la discreción de la persona. ¿Qué cosas le motiva? ¿Por qué se enfurece? ¿Por qué se le sube la sangre a la cabeza? ¿Por qué se incomoda? ¿Por qué quizá habla demasiado fuerte? Sin embargo, lo que le podría decir es que para llegar a la virtuosidad, a la virtud en algún, en este caso, alguna esfera de nuestra vida, un estrato de nuestra vida, por ejemplo, la paciencia, la dulzura, la humildad, la caridad que se necesita para los diálogos, pues entonces eso se llega practicando. No puede llegar usted a ser virtuoso en la paciencia como que un día soy impaciente y me levanto y ya digo soy paciente. Ahora sí, hoy día me levanté paciente y ya soy paciente. Así no se construye la virtud. La virtud se construye practicando continuamente. Siempre se suele utilizar este ejemplo, así como un músculo de nuestro cuerpo, para que sea fortalecido, para que tenga vigor, pues uno tiene que estar ejercitándolo continuamente. Así misma es la virtud. Uno tiene que estar continuamente y entonces, pues uno toma fuerza y ya se convierte en alguien humilde, en alguien paciente, caritativo, dulce. Es básicamente la norma general que todos deberíamos seguir. Quiero ser humilde, a practicarlo. ¿Y cómo? Humillándome. Quiero ser paciente. ¿Cómo? Lo puedo hacer. Haciendo actos concretos de paciencia. De la vida cotidiana, aprovechar. Usted se conoce a usted misma. ¿Sabe qué cosas le impacienta? Comience con estas, con cosas pequeñas que le impacientan. Ejemplos, pues muchísimos. Alguien le puede impacientar un sonido. Que cuando alguien come y comienza, yo qué sé, algo parecido, y eso me irrita. Entonces, listo. Es mi momento para practicar la paciencia. Y así de granito en granito, de acto en acto, entonces uno va haciéndose virtuoso. Haciéndose, en este caso, pues paciente. Y así de todas las formas, de todas las maneras que uno pueda para lograr y conquistar una virtud. Así, así se puede construir esto que se necesita para el diálogo, ¿no? Para que no se exalte tanto. Gracias. Gracias.